Después con mucho gusto, ¿no? Bueno, es que sabemos que tu papi fue un personaje muy importante, Rosy. Somos pocos medios. Yo no quiero ser grosera. Por favor, les pido de favor que ya nos vamos. Ha sido muy doloroso, un proceso muy doloroso. Después con mucho gusto les damos entrevistas, ¿sale? Por favor. Muchas gracias. Sabemos que estuviste al mil por cien con tu papi en sus últimos momentos, Rosy. Sí, 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 como él se lo merecía. Gracias. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No, 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 por favor. Gracias, Rosy. No quiero ser grosera, de verdad, se los pido, se los suplico. ¿Algún mensaje para sus fans de tu papi? Pues, realmente, este, ¿qué les puedo decir? O sea, el actor era él, por favor, por favor, sí. Bueno, pero una figura pública muy importante y tiene sus fans, y tú puedes hacer ese enlace o ese filtro para sus fans, para sus seguidores que han seguido sus, pues, décadas de trayectoria, Rosy. Entendemos tu situación. Nada más un mensaje, por favor. Pues, obviamente, él era un hombre que quería muchísimo, amaba su trabajo y, obviamente, siempre respetó al, a su público. Y siempre fue una persona muy atenta, muy amable. ¿Sus cenizas estarán contigo, Rosy? Sí, por supuesto. ¿Alguna misa especial, Rosy? Sí, después la haremos. Perfecto, Rosy. Sí, gracias. Muchas gracias por detenerte, no te preocupes, perdón por la insistencia. Gracias, gracias. Gracias, Rosy. Gracias.